La unidad ejecutora de acueductos y alcantarillados está finalizando la instalación de tuberías de conducción, de distribución y de los dos tanques de almacenamiento de agua. De parte de la unidad ejecutora estamos ejecutando una, estamos finalizando más bien la instalación de tuberías de conducción, distribución y dos tanques de almacenamiento en pro del cantón, del mejoramiento del acueducto del cantón. En la exposición que realizó la institución en la sesión de este martes 28 de julio, el ingeniero encargado del proyecto Diego Quintana informó que en el análisis previo que se realizó para San Isidro el General existe un déficit del caudal máximo diario de agua. Sí, en la exposición que recién acabo de terminar con el consejo les explicaba que cuando se analizó la problemática del acueducto en San Isidro el General, las proyecciones daban un déficit en el consumo, en el caudal máximo diario, alrededor de unos 30 litros por segundo en el 2005, después en el 2015 podría redondear los 60 y para el 2030 podría andar por 130 litros por segundo. La planeación que hace el acueducto es respecto justamente a eso, a mejorar el caudal captado. Entonces, el plan es ejecutar una nueva obra, un nuevo acueducto, el cual está diseñado para 150 litros por segundo con una futura ampliación a 300 litros por segundo. Para el año 2005 era de 30 litros por segundo, para este año 2015 es de unos 60 litros por segundo y está previsto que sea de 130 litros en el año 2030. En la planeación que hace el acueducto se va a instalar uno nuevo, el cual tendrá un caudal de 150 litros por segundo y se pretende ampliar a 300 litros por segundo. Ya se inició el proceso de la licitación y se tiene previsto que la ejecución se acabe en unos 12 meses. Con el proyecto finalizado, evidentemente sí. A este momento estamos en procesos constructivos y ahorita mismo vamos a iniciar el proceso de licitación pronto para la culminación de esta segunda etapa, para los 150 litros por segundo que se van a captar en el río Chiripo Pacífico. ¿Y cuánto va a tardar? Ese proyecto tiene una ejecución de 12 meses, estimado. Con la finalización de este proyecto se acabarán los problemas de desabastecimiento de agua que sufren muchas comunidades del cantón.